Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. El cónsul de Sodoma nos cuenta la vida de Jaime Gil de Viedma. El escritor de la generación del 50 pertenecía a la alta burguesía y era un importante ejecutivo, aunque él era, ante todo, un poeta. Usted escribe poesía. Lo intento. La película ya ha traído polémica. El sexo es uno de los temas más destacados en el film. El cónsul de Sodoma nos cuenta la homosexualidad, la rebeldía y el descubrimiento de una identidad en la España franquista que le tocó vivir a Gil de Viedma. Jordi Moyá y Bimba Bosé protagonizan esta película de Siegfried Monleón que también retrata la Barcelona de los años 60. Literatura, arte y política de la época es el marco para esta peculiar historia. La historia es el marco para esta peculiar historia. La historia es el marco para esta peculiar historia. Y la más innoble que es amarse a sí mismo. Ya nada temo más que mis cuidados. De la vida me acuerdo, pero ¿dónde está?